Música Espérense, miren Miren lo que hay aquí Una araña, no, 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 no Dije yo, pensé que era un tipo de esas basuritas Que salen de vez en cuando Y no, es una araña ¿Ya? Andábamos las dos buscando una La bolsa, la muñe y yo Mira muñe Ay, ni siquiera les enseñé ayer las compras Ya las guardé Mira Está bien grandota Ay, pobrecita Ya la mataste Le dio en su faceta Ok, acá está mi bolsa Miren, una de las cosas que le compré yo a mi viejo Fue esta cachucha que dice Bad boy Perro malo Ese es taco Bueno, en mi mente es taco, chicos Ok Déjenme ver si traigo mis cosas ¿Eh? Taquito es un amor Ya sé Taquito es un amor Estaba checando a ver si traía mi cartera Si la traigo ¿Lista, muñe? Let's go Vámonos Híjole Vámonos Le dimos una recogidita aquí a la casa Nosotros, chicos Ahorita en la mañana ¿Vámonos? Ay, sí ¿Vamos a una recogida? ¿Por qué te dan las costillas? ¿Por qué te dan las costillas, hermana? Ciérrala ahí Ciérrala En tu carro, ¿verdad? Sí Vamos a irnos en el carro de la muñe Y vamos a ir Lela, ¿qué haces a la puerta? No Vamos a ir a seguir buscando apartamentos El... ¿Qué día? ¿Qué día anduvimos? Busque, busque todo el día, muñe Ay, antiguera Antiguera estuvimos todo el día Encontramos algo Pero, ¿saben qué? El que encontramos era Handicap, ¿verdad? El que le gustó a la muñe Estaba bonito Muy, muy bonito Y muy buen precio Pero Handicap A ver si no se me viene a la cámara Pero Handicap Era el único que tenían disponible Entonces No nos gustó mucho Por eso A ver si la pensamos Ajá Y En donde está la Mari También le gustó a la muñe Pero Lo que pasa es que Ese está muy metido para ella Está muy metido, ¿verdad? Para lo que tú quieres Ajá Está muy Le queda muy lejos La escuela de los niños Te queda muy lejos tu trabajo ¿Verdad? Entonces Si no le abren, no sé Si no le abren, no nos vamos a Entonces No Para ella Quiere algo más como En las orillas Así como nosotros estamos O de aquel lado Del red de cinco Se queda en medio de las dos cosas Ajá Vamos a ver allá Primeros apartamentos Vamos a ver Cómo nos va Ok Llegamos a estos Y estos son como apartamentos de gobierno ¿Verdad, muñe? Sí Se tardan mucho Uf Bastante, chicos Se tardan bastante Entras al Te dan precios Depende De Cuánto es lo que ganes Entonces Se tardan demasiado De hecho Los que estuvimos esperando ¿Verdad, muñe? Sí Están de gobierno Eran de gobierno Tenían muy buen precio Pero nos han hecho esperar Chorros, chicos Entonces Decidimos mejor ¿No? Decidimos esperarnos mejor Llegamos a estos apartamentos Márcale ahí Y Me gustaron Me lo estoy tomando Voy a Le gustaron en la moñida ¿Verdad, que sí, muñe? Sí, está bonita Están bonitos So, vamos a ver algo aquí Dime cerquita Si no, pues a lo mejor Regresamos aquí Está bonito El apartamento está muy bonito Por dentro Les quiero decir Está chiquito Pero confortable No está muy grande No, no está muy grande Y los cuartos están grandes Los cuartos, sí Sí Pero el apartamento en sí No es muy, muy, muy grande Vengo yendo a la casa Y ya me voy otra vez ¿Cómo la ven? Ya me voy A la calle Bueno, yo sé que no he estado al 100% En los vlogs últimamente Pero pues ya les he platicado Chicos que hemos andado Super ocupadas Con las cosas de la moñe Pero Ahorita andamos aquí Andamos en el terreno Venimos rápido Porque anda un contratista Y él viene A medir el lugar Porque queremos ver Si es suficiente lugar Para el tamaño del negocio Que queremos Entonces Aquí está Mario hablando Con él Vengo yendo Y yo de repente Él se viene del trabajo Para acá Pero ahí están ellos dos ahí Y están haciendo Yo creo que van a empezar A medir o algo No sé Ellos andan midiendo Ahorita atrás Allá andan Pues no midiendo Andan checando La propiedad Y todo eso Creo que eso Ese alambrado Va a ser un problema Para construir En esa parte Es un buen Es un buen espacio Pero lo que estamos pensando Que este Este pedazo Puede ser tipo Estacionamiento Entonces Empezar negocio Desde aquí Para allá Para donde están ellos Más o menos Entonces Está más o menos Viendo un Más o menos ¿Verdad? Y dejar Aquel espacio De allá Chiquito Ya solo Vacío O sea El negocio En toda esta área Y todo esto Lo que les digo yo Estacionamiento Y la parte de atrás A ver si podemos Poder también Un poco de estacionamiento Ya vino una persona También A ver también Esta es la segunda persona Así es que vamos a ver Qué opción nos conviene Y Sí Más que nada Qué opción nos conviene Para trabajar Entonces Pues sí Andamos haciendo esto Bueno Los dejé allá Hablando Atrás Los dejé hablando Sobre Ya le dije Cómo es que lo quiero Ay Me está cayendo Ya le dije Cómo es que lo quiero Ya le dije En los baños Quiero Dos baños Dos baños para Bueno Un baño para hombre Un baño para mujer ¿Verdad? Dos baños Pero en el de mujer Quiero dos tazas En el otro Antes tenía nada más Una taza No No nada más Para lo del fitness Sino que para cuando Tenemos fiesta O algo así Cuando hay fiestas Quiero Ya aprendimos Del otro negocio Chicos Y El otro negocio Nada más tenía Un baño Para Una taza Para hombre Y una taza Para mujer Entonces cuando había fiestas Las personas Hacían fila En el baño Entonces No queremos eso Queremos Queremos que haya Como este va a ser Un poquito más grande Queremos que haya Como Dos tazas ¿Me entienden? Para que no estén Haciendo tanta fila Afuera Y Eso es lo que Estábamos hablando En realidad Esto está durando Va a durar más De lo que yo pensaba Yo pensé Que esto iba a ser Un poquito más rápido Y no Esto está durando Bastante De vez en cuando Me desespero La mera verdad Me desespero Y le digo a mi viejo ¿Sabes qué? Ya para todo Ya no voy a hacer nada Ya este y el otro Pero al fin de cuentas Chicos Esto es un negocio No tanto Estoy viendo Que traigo los brazos Miren Traigo bolitas blancas Me lo estoy viendo En la cámara En persona No se notan tanto Como les decía Al fin de cuentas Esto es un negocio Y Si el día de mañana Yo llego a decir ¿Sabes qué? No quiero ya más Dar clases O algo así Este negocio Se va a quedar así Se va a quedar Como de renta Para fiestas Esto Nos ha funcionado Nos servía Nos funcionaba muy bien Y entonces Espero que Dios Dios quiera Y Dios lo permita Nos siga funcionando bien Aquí hay salones Hay salones Como para 200 300 personas 400 personas No hay salones así Más Más chiquitos No sé De qué tamaño Vaya a quedar El de nosotros Pero No va a ser Arriba de 150 personas Entonces Esto va a ser Un poquito más familiar O algo así Y Confío 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 En que este Si vaya Si nos vaya a ir bien O sea que nos vaya a ir bien Con este negocio Tuve que cerrar la puerta Para que no se escuchara Tanto el viento Y pues Como si les platico Todo va más lento De lo que yo me imaginaba Me desespero Si Me he desesperado Bastante No les miento Y Ahorita que están Hablando Sobre El trabajo Que se va a hacer Y todo lo demás Me Me Vuelvo a desesperar Porque pues De aquí hay que empiecen Los permisos Los permisos Lo que está pasando Es que con el city Tienes que contar Con cada cosa Por la ciudad chicos En los permisos Ver si el tamaño Está correcto Ver si lo que queremos Poner El material Queremos poner Está bien O sea Todo se tiene que pedir Permiso al city Por eso Nos vamos a ir directo Con un contratista Para ver Ya Averiguar todo Y ya que ellos Hagan todo 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 lo que tienen que hacer Eh Si Eso es lo que Venimos a hacer El día de hoy Dios mío Tengo tres días No les miento Tres días Que traigo Esta alergia Que no se me quiere quitar Con nada del mundo Empecé Dos días atrás Hoy es mi tercer día Que como para esta hora Me empieza a agarrar la alergia No sé en qué esté No sé Pero después Como de las dos de la tarde Empieza a darme la alergia Fuerte 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 Y hasta el día siguiente Se me quita En la mañana amanezco bien Y otra vez Como a las dos de la tarde Me vuelve a empezar la alergia No sé si es Por el polen Que está más No, no, no sé No sé No sé No sé Pero después de esa hora Empieza a darme bien fuerte Y ahorita sí Ando con los ojos bien llorosos Se me quiere escurrir el moco Pero pues Necesito tomarme Medicamento Para la alergia Bueno Ya va a ir el contratista A hablar al Siri Y Mario va a ir a sacar Un papel Va a ir a pedir un papel Que necesitamos Yo me voy para la casa Vengo llegando a la casa Y la muñe Hice ejercicio sin mí Sí ¿Hiciste ejercicio sin mí? Te extrañaba Se nota que me extrañaste Se nota Traté de tal forma Pero no he llegado No he llegado No he llegado Se nota que me extrañaste Es que Pues ustedes saben que yo andaba allá Con lo del negocio ¿Qué, Nana? Mírenla Mírenla Ahí está Ahí está mi orejona Andamos con lo del negocio Y le dije a la muñe Voy, ahí vengo Ojalá que alcance a venir para hacer ejercicio Pero tengo la alergia tan fuerte Que ahorita no Ni siquiera estoy pensando en empezar Mejor voy a mostrarles esto Me acabo de tomar una pastilla Ey, cálmate mami Vea Me empecé a tomar la pastilla Me tomé la pastilla Para que a ver A ver si se me baja Y ahorita empezar a hacer ejercicio Entonces voy a mostrarles esto ¿Se acuerdan que? ¿Se acuerdan que hace tiempo les dije? Hace como una semana ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? La cara de... ¿La viste? No la vieron ustedes, chicos ¿Qué, mami? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Te quieres salir? No voy a salir todavía Sí la voy a sacar, chicos Sí la voy a sacar Pero ahorita todavía no Ahorita estoy... Mírenla, mírenla Mírenla Ay, cosita hermosa Estoy... Estoy esperando a que se recupere Bien, bien, bien Y ya después la voy a sacar Pero no, ahorita todavía Es lo que me estabas preguntando ¿Verdad, muñe? Dice Lucía Es que ella es perra de afuera A ella le gusta estar afuera ¿Se pone triste? ¿Verdad que sí? Ya, se pone triste Se pone en la ventana a llorar, ¿verdad? Se pone... Quiero salir para afuera Y no, nada más que la voy a dejar aquí unos días más Ya después la voy a sacar Pero ahorita, mientras ella va a estar estando aquí adentro Vamos muy bien con todas las cosas que le estamos dando Y... Pues ya volvió a ser la misma nana de siempre Entonces estoy contenta Pero nada más unos días más quiero tenerla aquí Pero bueno, ok El pedido que les estaba diciendo Este es de la página Déjenme decirles Son dos pedidos que tengo Y como siempre les digo Hay que apoyar a las compañías latinas De que los nuevos emprendedores Los que hacen negocios latinos Hay que apoyarnos, chicos Entre nosotros mismos Y... Espérenme, estoy buscando el nombre Y siempre cuando un compañero O alguna compañera O alguien Lanza su nueva ropa de... Ropa o cualquier Cualquier producto que lance Trato de yo comprar para apoyarlo La página se llama... A ver... No, si es compañera Si es colega El colega Un colega Un colega Ok Es rarefit.com Se llama así Rarefit.com Y es de... Este entrenador y su esposa El Burikin Que está en Instagram Que es muy, 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 muy Muy solicitado por las mujeres Porque ayuda, pues, a construir El glúteo, ¿verdad? Y su esposa Ay, Dios mío Ella se llama África Ella empezó desde... Un palito Te enseñó unos videos De ella, no Dona Michelle Que está bien Bien pompuda Es ella Entonces, me encanta Me encanta esa pareja Y abrieron la compañía Él tenía su compañía De... Creo que ligas Y todo eso Y da programas Para aumentar el glúteo Pero abrieron esta De ropa de ejercicio Y no sabía cuál pedir Pero sí pedí siempre uno Ya me andaba arrepintiendo Porque en realidad Los colores Sí me gustan a mí Los colores claros Me gustan demasiado Pero ya tenía algo parecido A lo que ellos tenían Entonces No quería comprar algo repetitivo Pero este sí está bien bonito Este me gustó demasiado Y se mira de esta Rosita Es rosita Rosita Es rosita viejo Rosita viejo Miren El top es así Se ve de esta manera Y me encanta Que de atrás Miren, chequen Está cruzado Y aparte, mira Tiene esto Como un bra Como un bra Sí, se abre Entonces lo puedes apretar tú más Si quieres O aflojar más Y pues Tiene esponja Aquí tiene las iniciales De la compañía Y el material Está muy bueno A mí me gusta Ahí está lo muñe Para que la vean también Oh, sí, mira ¿Verdad que sí? Saben que yo soy Una talla más grande De mi hermana ¿Quién te preguntó? Me eché Y el legging Esto es lo que no me gusta Por esto no lo quería pedir Sí Por esto no lo quería pedir El legging Porque, miren Tiene el El pump Corrugado Ajá Corrugado Tienen la pumpi así Y, ah, este no se estira A ver Yo pensé que se estira Este 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 sí se te va a notar así Todo así Porque no se estira Este Hay unos que sí se estiran Ajá ¿Verdad que sí? Ajá Se te va a quedar esta Arrugadita Ajá Si me vaya a gustar Miren Es un capri Y Está así Por detrás En realidad Yo soy muy poquit Muy poco De este tipo Esto No me gusta Para empezar No me gusta Pero Quiero probarlos No sé qué tal A lo mejor me funcione Y aquí dice Rarefit Pero Pues No sé ¿Saben qué? Si se me quita La alergia ahorita Voy a empezar Voy a ir a hacer ejercicio Y me voy a poner este Para hacer ejercicio ¿Vean? Sí Sí Me lo voy a poner Para que lo vean Trae para la Una tarjeta o algo O el teléfono Meterlo ahí Y la tele ¿Eh? Un zipper No Una entradita nada más Mira Está ¿Es el mismo color? Sí ¿Verdad? Sí Se ve bonito Me encanta la tela La tela está bonita Pero bueno Esa es la primera Que les estoy recomendando Rarefit Si a ti te gusta El Scrunchbot Cómpralo Cómpralo ya Y la segunda Chicas Esta es una chica Mexicana O El esposo de África No sé de dónde es Pero África Es mexicana Entonces Ella es la que modela Toda Ella y su hermana Y otras amigas Modelan la ropa Está bien bonita Vayan a ver la página En Instagram Y la segunda compañía O la segunda persona Que mandé pedir esto Se llama Booty Games Booty Games Esta es una chava Mexicana Chicos Tienen que ir a seguirla Ella sube videos En YouTube De Booty King También sube videos En YouTube También Vayan a seguirlo También Buenísimo Pero bueno La chica se llama Cheyenne De esta compañía Booty Games Cheyenne González Se ha pedido Igual que nosotros Ella Acaba de lanzar Su 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 Marca Es Lanzó Unas Ligas Lanzó Un vaso Y Unos Leggings Pero También Tienen El Butt Scrunch Entonces No lo mandé Pedir ese Chicos El Leggings Porque Como vuelvo y lo repito No me gusta eso Pero para apoyar a esta chava Chicos Si me mandé pedir Otras cositas Que necesitaba Yo ya tenía Las ligas Pero Últimamente Las hemos estado usando Muchísimo de la moña Y las ligas Mías Ya no están muy buenas Que digamos Ya les hace falta Ya me hacía falta Cambiarlas Porque ya no se siente Tanto El El resorte ¿Verdad? Como Ya no estiran tanto Ya están desgastadas O ya están estiradas Mucho más bien Entonces Están No hacen su Trabajo Bien bien Que digamos Entonces Dice ella Cheyen Que mandó Hacer estas ligas Con más resistencia Por eso Las mandé pedir Entonces Mandé pedir Estas Vayan a seguirla Les digo Les repito Sube videos De hacer ejercicio Y La voz de esa chava Está Súper Súper ¿Cómo se diría? Chistosa Es bien chistosa La voz De ella Es bien chistosa Pero cae bien Cae bien Y también tiene Planes de alimentación Tiene Rutinas de ejercicio Y todo eso Pero bueno Lo primero que mandé a pedir Fue este vaso Que tiene aquí El El Booty 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 Games Y luego dice Feel peachy Tiene El Duraznito Que simulan Las pompis Y Es blanco Normal Sencillito Me gustan mucho Esos Y Las ligas Lo que quería ver Lo que Por lo que mandé pedir Este Vienen en este Paquetito Vamos a sacar Son dos Dos ligas Miren Esta sí Una es Morada con rosa Y en la otra Sí es completamente rosa Las dos son chicas Pues dice S en las dos Sí Me gusta Miren el color Ay no Si está bien dura Está bien dura No manches A ver Mira Tócala Ay sí Esa sí Me va a doler Están poniendo A la mediana Acostumbrando Acostumbrando A la mediana Y esa está bien dura Déjame ver A ver si son iguales Creo que sí Me gusta que tienen Este plastiquito Por dentro Y esa hace que Se te pegue a la ropa O a la piel Entonces No se te andan cayendo Mucho Pero Ay no Las dos son igual Sí son igual A ver Sí son igual Sí Mira Aquí están Pero están Buenísimas Mi preferida Es esta Esta es mi preferida Chequen el material La La El resistol Que les digo Que tienen Sí No es resistol Es como silicón Silicón ¿Verdad? Y aquí tiene El duraznito Otra vez Como les digo Si quieren unas bandas De resistencias Buenas Fuertes Váyanse a Booty Games Ese Sí les van a gustar Estas leyes Ok Aquí está Primero que nada La página de Cheyenne Cheyenne González Es esta Tiene Pues Un poquito más De suscriptores Que yo Aquí En YouTube Pero En Instagram Tiene Casi el millón De Seguidores Entonces Ella es buenísima Chicas Es la que les digo Que sacó las ligas Ahora Ahí les va El del Booty King Y aquí les traigo Al Booty King Acá está su esposa Esta es su esposa A ver Ah no, esa no es su esposa Ay ¿Dónde está? Esta que está acá abajo Es su esposa Se llama África Es la pareja Que les digo Que son buenísimos Ella Pues hace ejercicios Con él Que es su esposo Y Pues Es la página De la ropa Bueno Este es el canal De la página De la ropa Bueno De aquí Que se me quita La alergia Y que la muñe Se comió Su Su Batido Por haber terminado De hacer ejercicio Yo voy a comerme Este platillo Que hicimos El día de ayer Es Es un plato Era una carne De De hamburguesa De pavo Con Calabaza Zanahoria Y Poquita papa Le hice la salsa Roja Con puro tomate Le eché Algo de condimentos Pero es tomate Hecho aquí en casa Y pues eso es lo que voy a comer Ahorita yo